Hola, ¿qué tal? Soy Junior Muñiz, aunque el camino parezca largo, desafiante, adelanta, el próximo paso es ahora. Es mucho lo que hay por hacer y tú puedes hacerlo, aprovechando adecuadamente cada momento, cada instante. Al enfrentarte a una tarea complicada, sentirte abrumado, es natural, es natural que esto ocurra. La mejor manera de esperar ese sentimiento o superar ese sentimiento es no darte por vencido, sino ponerte en marcha y lograr algún avance sólido y consistente hacia ahí, hacia donde tú quieres llegar. Aparecerán desafíos inesperados, habrá obstáculos que se atravesarán bloqueando tu camino y parecerá que el mundo está en tu contra. Cuando esto suceda, la clave para sentirte mejor es cuando, en cuanto tú y tu situación, es hacer algo positivo al respecto, de manera proactiva, hacer algo positivo. Recuerda que en este momento todo está bien, porque tú estás aquí, siendo capaz de marcar una diferencia. Este momento es la suma de todo lo que tienes ahora. Así que decidete sentirte bien y hacer algo bueno con todo ello. Para asegurarte lo mejor de lo que está por venir, haz lo mejor con lo que ahora mismo tienes, con lo que ahora mismo es. En lugar de sentir temor por lo que imaginas del futuro, acepta y aprovecha adecuadamente la realidad de este presente. Por supuesto que puedes recorrer la distancia necesaria en la medida en que tomes de a un momento concreto, productivo, determinado a la vez. Vive plenamente ahora y estarás eternamente agradecido por haberlo hecho. Durante mucho tiempo por venir. Lleva ese mensaje contigo, te lo dijo Junior Muniz, escribe Gabriel Sander.